Arrigoni y Kupfer en Networking de Aprimín. Como es tradicional, el último jueves de cada mes se celebró el networking de la Asociación de Grandes Proveedores Industriales de la Minería Aprimín, cuyo turno de presentación fue de las empresas Arrigoni y Kupfer. De esta última se refirió al gerente de desarrollo de proyectos independientes de PI, Alejandro Molina, quien sostuvo la importancia de esta instancia en la que pueden dar a conocer a los socios de Aprimín el funcionamiento de sus negocios. Hoy día habían sentado muchos clientes nuestros acá, para nosotros era súper importante poder mostrarles no solamente las cosas por las cuales ellos nos conocían, sino que también por las cosas que estamos desarrollando, que son nuevas y que nos interesa que también nos conozcan. Así que yo creo que cumplimos el objetivo de manera muy satisfactoria. Asimismo, el director de Arrigoni y vicepresidente de Aprimín, Dante Arrigoni, expuso sobre el holding compuesto por nueve empresas de las áreas industrial, construcción, concesión y minería con el proyecto Camarones. Toda esta empresa, obviamente que el sentido que tienen de estar juntas es la integración vertical, es darle a los clientes soluciones con agregación de valor. Nosotros podemos participar desde cuando se inicia un proyecto hasta cuando se termina. El evento cerró con la exposición del gerente de asuntos legales de Comatsu Cummins, Humberto Ulloa, quien se refirió al programa Reinvertarse, que trabaja con jóvenes que han sido condenados bajo la ley penal adolescente, que son contratados por la compañía luego de una capacitación, e hizo un llamado para el esfuerzo mancomunado. Estamos muy contentos con el programa y esperamos que más empresas proveedoras de la minería y más empresas mineras se puedan sumar a este programa para contribuir a que estos jóvenes, que son más o menos 10.000 muchachos que están en este sistema al año, podamos nosotros reinsertar los privados. Con este llamado del Ejecutivo, concluyó un encuentro más de los grandes proveedores de la minería. ¡Gracias!